Hola a todos, perdón por la inactividad, es que estoy muy ocupado con la animación. Me estoy complicando mucho, ya que la quiero hacer larga y con muchos movimientos. Aún estoy muy atrasado, así que decidí subir un video para que el canal no muera. Este video será muy diferente, ya que no hablaré de Kajus, ni nada similar, así que soy consciente de que tendrá menos visitas de lo normal. Hablaré de una serie de SIDA Baby y DC Comics, activa desde el 2014 hasta la actualidad, The Flash. Como algunos sabrán, hace unas semanas comenzó la quinta temporada, y como cada año, Barry Allen utiliza un atuendo diferente. En este video haré un top de los 6 mejores trajes de esta serie de Gran Ghosting. Les aviso que contiene spoilers. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos al traje que Barry actualmente está utilizando en la temporada a 5 para enfrentarse a Cicada. Este traje viene del futuro, y no lo fabricó Cisco como el resto de trajes, sino, Ryan Choi, quien en los cómics es el futuro Atom. En cuanto al diseño, no es tan malo, pero el problema está en la máscara. Se ve horrible, no sé qué quisieron hacer en el cuello, se ve muy raro. El traje ni siquiera tiene la correa de la barbilla, cosa que no se ve bien adaptada a la cara de Barry. A diferencia de los demás trajes en el que la máscara era grande, le daba más forma a la cabeza de Flash. Esta máscara es muy ajustada, y hace que se marque mucho la cabeza de Barry y no tenga buena forma. El resto del traje no es malo, de hecho, me encanta su logo, y su cinturón, se ven increíble. Su color es genial, y combina súper bien con sus partes doradas. De hecho, el traje me fascina y pude ponerlo en un puesto más alto, pero su máscara es el verdadero problema. Además el traje por más genial que sea, a comparación de los anteriores parece un pijama, y su textura y color se ven aunque llamativos, muy simples y parece un traje de menor presupuesto. En el número 4, está el traje con el que Barry venció a Eobarzon en la primera temporada. En realidad, este traje es diferente al que se usó en los 8 primeros capítulos de la temporada. Su primera aparición fue en el capítulo 8 de la tercera temporada de Arrow. La razón de tener este puesto, es debido a su color muy oscuro y poco llamativo. Además, su logo rojo oscuro no combina con el bordeo de su vestimenta. Su máscara está bien hecha, y se le ve bien adaptada a la cabeza, pero es un poco deforme en la parte de atrás, pero no tanto como para darle importancia. Es un buen traje en realidad, a excepción de sus tonos poco llamativos, pero el diseño en sí es bueno. Número 3. Este traje fue el que se utilizó más tiempo en la serie, durante la temporada 2 y 3 seguidas, se usó para vencer a Zuni Sabitar, es idéntico al que se utilizó en la primera temporada, a diferencia de su tono un poco más claro y su cambio de logo. Cuando Cisco observó el diseño del logo que Flash usaba en el periódico del 2024, decidió tomar la idea y modificarlo de rojo oscuro a uno de fondo blanco. La verdad, este color me gusta mucho más que el anterior, ya que lo hace más llamativo a diferencia del de la primera temporada, que con su logo del mismo color del traje es poco atractivo. Lo hace ver más llamativo su rojo un poco más intenso, cosa que al diseño le da un color más agradable al verse junto a su logo blanco. En el número 2, tenemos el primer traje que Barry usó en la serie. Como les dije en el puesto 4, en la primera temporada hay dos trajes. Este apareció desde el capítulo piloto hasta la primera parte del crossover de Flash y Green Arrow. Es decir, este traje se usó desde el capítulo 1, hasta el capítulo 8 de la primera temporada. Al igual que el traje de la temporada 5, su máscara es diferente a la habitual. En pantalla les muestro una comparación de la máscara del primer traje y el segundo de la temporada 1. La verdad, no puedo dar una buena descripción de las dos máscaras, solo vean por ustedes mismos la diferencia. El primer traje me gusta más que la mayoría de trajes, porque su máscara me parece la mejor adaptada de toda la serie. Es una lástima que a mitad de temporada la hayan modificado, solo lo hicieron para ser más similar al Flash de los cómics. El primer puesto es muy obvio, ya que es el único que queda mencionado. La medalla de oro es para el increíble traje utilizado en la temporada 4. No sé cómo puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo, simplemente es increíble. Este genial traje pudimos verlo por primera vez en la temporada 3, utilizado por Barry Allen del 2024. Amo este traje principalmente por su cambio de tono oscuro y poco llamativo, a un rojo escarlata. También toma ideas de otros trajes, como la cremallera visible como la de Flash Reverso y el lateral del pecho similar al traje de Wally. Las líneas amarillas son más largas, y el cinturón y los adornos de los brazos se ven geniales con ese diseño de rayo y tono dorado. Está fabricado con un material diferente y los hombros son acolchados, además, los guantes tienen un nuevo diseño. El logo no tiene explicación, simplemente es hermoso. En cuanto la cabeza, el cuello tiene mucha mejor forma y los recotes de los ojos son mejores. Esto ha sido todo, perdón si los deteccioné subiendo contenido diferente y dos meses después, pero ya pronto tendrán completo el nuevo capítulo de Oshiba y Pacific Rim, una segunda parte de Megalodon contra Mosasaurus según los suscriptores, y otros muchos proyectos que tengo. Hasta la próxima.